Tu fuiste mi consentida Veníme como a una niña, todo hacía por ti Me esforzaba para darte todo lo que me pedías para estar feliz Siempre te fui muy sincero, dándote mi amor entero sin pensar en mí Siempre me sacrificé, pensando que igual también, tú ibas a corresponder ¿Y todo para qué? Si te marchaste ya y yo sufriendo estoy Por tanto que te amé ¿Y todo para qué? Si ya tu amor se fue ¿Y todo para qué? Si te marchaste ya y yo sufriendo estoy Por tanto que te amé ¿Y todo para qué? Si no me fuiste bien Siempre te voy muy sincero, dándote mi amor entero sin pensar en mí Siempre me sacrificé, pensando que igual también, tú ibas a corresponder ¿Y todo para qué? Si te marchaste ya y yo sufriendo estoy Por tanto que te amé ¿Y todo para qué? Si ya tu amor se fue ¿Y todo para qué? Si te marchaste ya y yo sufriendo estoy Por tanto que te amé ¿Y todo para qué? Si no me fuiste bien ¿Y todo para qué? Si te marchaste ya y yo sufriendo estoy ¿Y todo para qué? Si te marchaste ya y yo sufriendo estoy